¡Tío Máximo! ¡Tú! He decidido contarte la historia de mi vida. Todo comienza en Acapulco. Aquel fue el momento más decisivo de mi vida. La única manera de tener una vida mejor era conseguir un trabajo en Las Colinas. El resort más glamuroso de todos. Soy Tayan, la propietaria de Las Colinas. Gracias por haber escogido nuestro hotel. Prométeme que no vas a dejar que ese lugar te cambie. No me creo que esté sentado aquí. Y yo no me creo que esté sentado. Mi familia solo tiene una silla. Aquí es donde ocurre toda la acción. Un error y tu carrera aquí habrá terminado. Buena suerte, papi. Acabo de servir filet miñón a un perro. ¿Es normal aquí? Es más normal de lo que crees. Máximo, si quieres mantener este trabajo, no le tires los trastos a la novia del jefe. Creo que yo había idealizado cómo sería trabajar en un sitio como este. No sé si me siento cómodo aquí. Sé que lo que sea que pase ahí, solo lo haces para que tengamos una vida mejor. Todos los sueños tienen su precio. Yo estaba dispuesto a arriesgarme. ¿Y tú? Ya vuelves oliendo vergüenza. Ya te dije que a lo que huelo es a cloro. Mi madre temía que el resor me cambiara. Pero tal vez... ...sería justo lo contrario. Se acabaron los sueños, Memo. De ahora en adelante, vamos a convertir esos sueños en realidad. Te hace feliz tú. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!